Señores, y como ustedes pueden observar, hace apenas dos meses que estos badenes que están detrás de mí en la calle Duarte, justamente frente al departamento de la Policía Nacional, fue construido por el Ayuntamiento Municipal. Y da pena que los trabajos que han iniciado el Ministerio de Turismo aquí tengan que volver a destruir estos badenes. Es una lástima que el Ayuntamiento esté haciendo inversión desde hace varios meses en el mismo centro de la ciudad, en el caso de Badenes y Aceras, en el mismo centro, y que varios meses después esos mismos Badenes y esas mismas Aceras y Contenes están siendo destruidas. Como usted puede notar, fueron hechos de tan buena calidad esos Badenes que les está dando brega a las máquinas romperlos. Y yo me pregunto, ¿seguirán en el centro de la ciudad causando este desorden? ¿Seguirán en el centro de la ciudad causando estrago con el tránsito? ¿Por qué no hay por dónde moverse? Ahora mismo está cerrada la calle Duarte. Por acá no se puede transitar, pero hace varios días que está así. La calle que atraviesa el departamento de la Policía Nacional, usted no va a poder circular, usted no va a poder entrar por la gobernación provincial. Entonces, ¿qué se va a hacer si no se anuncia por ningún medio de comunicación lo que se está haciendo? Da pena ver que hace apenas dos meses que se ha hecho este trabajo y que hoy se esté desbaratando. De buena calidad, Titán, se ha hecho y hoy se están eliminando. Bueno, hermano, Kendi, muchísimas gracias, pero nosotros entendemos que esto es un desastre. Un desastre que están jugando con el dinero del pueblo. Ahora, ¿qué yo digo? Yo digo que si ellos sabían que eso se iba a desbaratar, ¿para qué lo construyen? Porque es jugando con el dinero del pueblo. El dinero, cuando usted compra gasolina, cuando compra una libra de arroz, cuando compra una sopita, cuando compra unos zapatos, cuando compra un vehículo, entonces un 19% es al gobierno que le entra. Entonces, ¿qué están haciendo? Jugando con el dinero de nosotros. El ayuntamiento lo construyó hace dos meses apenas. Muy buena calidad. Y ahora lo destruyen. Eso es la situación, la gente del Ministerio de Turismo, que está destruyendo, lo va a dene, pero parece ser que hay un problema con el agua, y es que el agua está entancada y no desciende al lugar donde tiene que descender. Gracias a usted, Kendi. Lo que esperamos es que de una vez y por todas estos trabajos terminen en el centro de la ciudad, porque realmente es algo que no puede continuar. No hay forma de usted sentir tranquilidad, de usted circular en el centro de la ciudad, porque es insoportable el ruido, es insoportable los tapones, es insoportable usted buscar un lugar para parquearse y no encontrarlo por esta misma situación. Esperamos que de una vez y por todas turismo termine con los trabajos que se están haciendo en el centro de la ciudad, porque por un lado son positivos, pero por otro lado ha sido perjudicial para muchos residentes del mismo centro de la ciudad. ¡Qué barbaridad! Siga usted en sintonía, y esto es Yastiv.